Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Bienvenido gente, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en que estés ahora mismo viendo el vídeo De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, hemos alcanzado los 900 suscriptores, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza Por pasar un rato conmigo, por los comentarios, por los likes, de verdad, muchísimas gracias por elegir este canal Y a mí, para digamos por lo menos un ratito entreteneros, de verdad, muchísimas gracias Eh, a ver, deciros, bueno, monasterio de Sambali, somos justamente Hilari Vale, estamos en una de héroes misteriosos A ver, a ver, tititim Vamos a saludar, bueno, si lo tengo aquí con la tecla, de verdad, es que hay a veces que lo olvido Ahí está el pilón Ay, ay, tío, necesito ponerlo por aquí No te vayas tan deprisa Vale, no veo No veo Tío, está, me está esquivando, eh Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tío, no me hagas ir por allá que no te puedo curar Estoy recargando, hombre Que no puedo Ahí Eh, eh, eh No me había dado cuenta antes Estaba poniendo el pilón Ay, ay, ay Vale A ver, aquí hay una, eh Ay, 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 me la he visto Me la he visto de... Ay, socorrito Socorro, 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 socorro Necesito el pilón Necesito largarme de aquí Necesito largarme Tío, no puedo, eh Tío, 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 tío Que me mata Que me mata A que la destruyo yo solita A que jugando con ella yo Uf Tío, menuda pelea estaba yo aquí con ella Y aquí hay otro Dos, dos Tío, eh Necesitamos a gente No, mierda Lo sabía Lo sabía Lo sabía No puedo Me largo Lo siento No puedo Me largo Me da igual, eh No sé si lo hemos terminado Pero Le hemos dado Ay, ay, ay Socorrito, socorrito Tío, tío Ay Uf Menos mal Tío, me ha costado, eh Me ha costado Pero ahí está Ahí está Vale Ay, ay Socorro, socorro Tío Tío, no puedo No puedo No puedo Que eso es mío Me está Dicen que no le estoy dando Solo he quitado con el pilón Con el pilón Con mi Tío, venga Va Uf Socorrito Venga Venga va Oscuro, oscuro Vale Vale Está viniendo Una por ahí, eh Vale Vale Ahí está Tío, no hemos muerto Tío, no hemos muerto Ni una vez, eh Creo que esto me va Si no morimos Creo que esto me va a contar Como la de Hilari Ahí está Vale Llevamos cinco Llevamos muy pocas Pero bueno No está mal Vale Resistimos 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 Y resistimos Tío, ha sido una de Justamente De Como el que dice A ver La Widowmaker Es, mírala Tío, la Widowmaker se ha hecho 22 Ha jugado bien Ha jugado muy bien, eh Ha jugado muy bien Se ve que es Es buena En ella Y Y lo ha hecho Lo ha hecho, eh Bueno, pues Es una de héroes misteriosos Pero que a la vez No lo es ¿Por qué? Porque no hemos muerto ninguna vez Y hemos tenido el mismo personaje Siempre Vale A ver Eh Deciros Otra cosita Eh Bronce Uno De apoyo Estoy a la mitad Para Eh Salir de bronce Uno ¿Vale? Me ha colocado De hecho en bronce Uno No está mal Y ahora hay que salir Eh Me da igual Me da igual Yo voy a hacer Si me Voy a oro Eh Me quedo en oro Me Me refiero porque quiero Sacar Todos ¿Vale? Sacar todos de bronce Dedicarme Apoyo Eh Subir Y sacar Eh Salir de bronce Si lo consigo Pasamos al siguiente Pasamos al de daño El de daño Salimos de bronce Y por lo menos Nos quedamos en oro Y el tanque Lo mismo De tanque Salimos de bronce Y nos vamos a oro Si lo conseguimos Esta temporada Me doy por satisfecha Terminar en oro Si conseguimos Todos Subimos de nivel Pues cogería otra vez El de apoyo En las competitivas Y Intentaríamos Subir Por lo menos Ya Ya estoy contenta Si tocamos oro Si salimos de oro Bien Si no salimos de oro No pasa nada Pero por lo menos Salimos de bronce Así que gente Crucemos los dedos Vamos a ver Que nos salgan Partidas decentes Y gente Una cosita más Antes de irme Los mares De crisis cósmica He hecho este En el de la cooperativa Y muerta Desde arriba Es el mismo mapa Es Es todo Es igual Los mismos héroes Todo Lo que pasa Es que nos Nos caen Misiles Desde el cielo Vale Y me queda Un día Para los Fusiones Nucleares Modificador Los enemigos Suentan Lava Al morir ¿Queréis que Haga un vídeo También Jugando a este Tercer modo Y este modo Después El de las tormentas Eléctricas A ver Es el mismo Ya os lo digo Es el mismo mapa El mismo personajes El mismo todo Vale Me gustaría Que me lo dijera En los comentarios Porque no sé Qué hacer Voy un poco Mareada En ese sentido Así que Os lo agradecería Que me lo dijera Y espero que hayáis Disfrutado de la partida A ver No ha sido La gran La gran partida Pues eso Gente De verdad Muchísimas gracias Por la confianza Por estar por aquí Ya somos 900 Muchísimas gracias Por el apoyo Por todos los comentarios Por todos los likes Por suscribiros Día a día Por Los nuevos Y no tan nuevos Aquí del canal De verdad Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!